¡Suscríbete al canal! Ya se cumplió, hoy precisamente, un año de cuando fue elegido el presidente de la República. Y bueno, seguramente ustedes vieron ayer algunas manifestaciones, hubo jaloneos ahí entre quienes están a favor, quienes están en contra, pero esto es lo que sucede en la política. No todos pueden estar a favor o en contra de una causa o de algún candidato o incluso de un presidente. Y el señor presidente aprovechó, entre otras cosas, la oportunidad para hablar de la inseguridad. Dijo que no se han tenido avances en este fenómeno cruel, porque recibió la herencia de regímenes anteriores y la situación va complicada. También se mencionó, aparte, lo de la corrupción. Ustedes lo han escuchado durante todo este año, el señor presidente, de que tomó como bandera el combate a la corrupción. Pero este es un fenómeno, junto con la inseguridad, que atrapa al mundo. Muy pocas naciones, cuatro o cinco a lo más, se salvan de la corrupción en su máximo nivel y de la inseguridad de qué hablamos, Georgina. Así es, Félix. Todos los países en el mundo tienen un rango inaceptable de corrupción. Sin embargo, yo creo que el problema en México es de impunidad. ¿Dónde están las sentencias del Poder Judicial? ¿Dónde acaban todos estos delitos que hacen el hoyo negro que nos cuenta el Inegi, que no llegan a una sentencia, a la cárcel, a que realmente se haga justicia para la ciudadanía? Mira, son muchas las consecuencias de la inseguridad. Lo malo de todo esto es que con la presencia de los cárteles, esos problemas delictivos se han incrementado. En homicidios, en robos, en una serie de problemas que ustedes han padecido. Por ejemplo, entre enero y mayo de este año, las cifras oficiales dicen que se registraron 2,476 homicidios dolosos. Fíjense bien en la cifra. En enero, febrero, marzo, abril y mayo, cinco meses, hubo 2,476 muertos por causas graves. Esto nunca había sucedido en México. Pero bueno, como dice el presidente López Obrador, es la herencia que hemos estado recibiendo de uno y otro y otro y otro gobiernos anteriores. Y no hay manera de parar esto, Jorgina. Pues no ha podido el nuevo gobierno federal detenerlo. Hace la propuesta de la Guardia Nacional, que en realidad debería de ser un grupo civil para seguridad pública. Esta es una decisión presidencial, desde luego. Lo que nos dice doña Jorgina, la Guardia Nacional. Pues mucha gente le ha dado la bienvenida, pero mucha gente más desconfía. Por lo que se ha visto en estas primeras semanas de cómo está actuando la Guardia Nacional, no parece que sea la solución adecuada, pero vamos a esperar. Y no parece la buena solución, porque en la Guardia Nacional coinciden militares, marinos, agentes federales, y entre ellos ya ha habido fuertes divergencias. Seguramente ustedes leyeron de que numerosos agentes federales protestaron porque se les mandó a Chiapas a hacer guardias y a hacer vigilancia en 17 puntos de la frontera con Guatemala. Y como no tenían alimentos suficientes e incluso dormían en camastros sin colchonetas, y después vinieron las protestas y el jefe del Instituto Nacional de Inmigración dijo que eran unos fifís, que no tenían por qué protestar y que estaban acostumbrados a dormir en hoteles y recibiendo buena alimentación. Claro, esa hablada le costó caro a este jefe del Instituto Nacional de Inmigración porque se le obligó a ofrecer disculpas a los agentes federales. Y esto, Jorgina, es preocupante porque para que un cuerpo policiaco funcione debe haber armonía entre sus integrantes y tal parece, al menos en estas primeras semanas, que eso no sucede. La verdad es que gran parte de la Guardia Nacional está conformada por lo que era la policía militar entrenada para combatir el narcotráfico. Ahora los policías federales también son parte de la Guardia Nacional, también van a entrar marinos a la Guardia Nacional. Y es exactamente lo que dices. ¿No es un cuerpo homogéneo que va a resolver el problema de seguridad pública en nuestro país? Ustedes vieron, escucharon, cómo amplios sectores se opusieron y se oponen a que los señores militares participen en esta Guardia Nacional. y vimos un estudio reciente internacional en el cual se señala a México como una de las naciones con menos capacidad para enfrentar a la delincuencia, a la corrupción. Le ponen a México una calificación de 4.65% en una escala de 1 a 10. Así es. ¿De qué manera vamos a salir adelante? No es solamente un tema de enfrentar a los delincuentes a través de la seguridad pública, sino también de crear una buena economía, de crear un poder judicial que realmente lleve a cabo las sentencias, que tiene que llevar a cabo para que los delincuentes dejen de estar en la calle. Además de que debemos entender que este es un fenómeno mundial como decíamos hace un momento, Chile, que es la nación que según estos estudios es la más avanzada en enfrentar a la corrupción, sacó un 6.66% de 10, pues que también no es para que eche las campanas a vuelo, porque apenas si pasa el 6%, quiere decir que casi le faltan 4 puntos para llegar a 10, que sería lo ideal para un país que realmente pueda enfrentar a los delincuentes y resolver los problemas de inseguridad en todos sus ámbitos. Yo creo que el gobierno federal tiene mucho empeño en combatir la corrupción, en salir adelante, y sin embargo, a siete meses ya de su gobierno, ellos mismos aceptan que no están logrando avances. Hemos visto al señor presidente de la República y algunos funcionarios cómo hacen o cómo han hecho esfuerzos hasta donde es humanamente posible para corretear, vamos a usar el término que usan los delincuentes, corretear a tantos pillos que ahora suelan a la República. Ricardo Monreal, que es el coordinador de los senadores de Morena, se ha convertido en un crítico del gobierno. Ya había dicho en ocasión anterior que el Banco de México estaba equivocado en cuanto a los índices de crecimiento económico. y el pasado fin de semana dijo algo que a lo mejor molestó al gobierno en su cúpula. Dijo en una carta dirigida al secretario de Hacienda que ya es mucha la gente que han estado dando de baja en todas las dependencias oficiales y que esto no debiera de ser si la economía mexicana está en una situación complicada, está enfrentando múltiples problemas. Sí, un gran problema de desempleo. A mí me parece bien que los legisladores sean independientes del poder ejecutivo y que no estén a la orden del señor presidente. Sin embargo, me pregunto si esto es ¿es Morena quien está preocupado? ¿Es el partido político o es Ricardo Monreal como el coordinador del partido? ¿Sí es Morena o es el poder ejecutivo? Es decir, ¿qué está pasando dentro de la mayoría de nuestros legisladores que son quienes llevan a cabo nuestras leyes? Así lo dice nuestra compañera que ha sido diputada federal y que sabe cómo se la gastan los diputados y los senadores. Ojalá que Ricardo II se esté metiendo en algún problema que después vaya a tener problemas para salir porque pues no es muy aconsejable ese tipo de críticas al gobierno federal. Así es, la verdad es que el senador será senador estos seis años y vemos, espero que no haya una diferencia entre el partido y el señor presidente. A final de cuentas lo que todos queremos es que haya buena relación entre los poderes de la Unión que son el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Pero bueno, ahí estaremos pendientes de todo esto y nos estaremos comunicando la próxima semana porque ya se nos fue el tiempo en esta ocasión, Gorgina. Buenas noches, Félix, muchas gracias. Buenas noches, que ustedes estén bien. Buenas noches, customers. ¡Gracias!